al de... al... al de béisbol ahora es el remata tú, no puedes jugar más ah, no está la prueba ah, no, se pasa en un de interna, no tenis tenis, no, uno ¿cuántos? uno, solo se puede uno por ahí un mando ¿te parece que se parece a ti? igualito eso lo vais a subir al de octubre, ¿no? si que grave de vosotros si, los he visto, los he visto vale para que suba las visitas es que yo no, yo no pongo entrenamiento es muy... ahora ahora no tendría que hacer esta que es muy difícil vamos, caletas toma ha volado bien ahora la segunda es la difícil toma lo saques más bien esto es que no me lo falo no solo la de esta, ¿no? no, ahora, ahora toma 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 pero hay que meterla adentro pero dale, con un pedlín más de ímpetu calcitos fuera vale tú te estás fuera mira, ya llevas cuatro seguidos toma fuera vale, tu trabajo no estudias no, ninguna nada no, nada no, nada es pocaseta es pocaseta ¿es toca que es? pocaseta pocaseta si, una nini nini jajajaja ¿sabes lo que es una nini, canlitos? pero estudia no trabaja eso generación nini lo cerraron, tío, porque decía muchos insultos ¿te ganó? no sé, tú sabrás no 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 vale, déjame jugar a mí derrota lo que hagas, tío, a mí déjame jugar a mí ¿te grabo a ti también? no, a mí no me grabes ¿por qué? porque el YouTube solo está hecho para Carlitos apresa la masa, a ver